¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré De una luz Que en tu vida Todo mi ser Tu risa Como malatía Llego Mi vida De quietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu Dios Cuanto mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Tu llegada Y de nada más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré ¿Cómo fue? 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 Me enamoré ¿Qué tiempo? ¿Cómo fue? Mira cosita buena me dejaste cibero de ti Me enamoré, me enamoré, me enamoré 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 Me enamoré